hola muchachos cómo están bienvenido al curso de excel 2016 hoy vamos a hablar acerca de cómo personalizar la ventana de este programa entonces debajo del vídeo te voy a dejar el link para que puedas descargar los archivos que voy a utilizar aquí en este vídeo muy bien entonces yo voy a abrir este archivo que se llama plantilla y en la parte de abajo el zoom aquí tenemos nosotros menos y más de hecho que nosotros esto de aquí lo conocemos más que todo porque lo utilizamos en word no menos y más recuerden que esto va bajando o va subiendo de 10 en 10 si es que tú no quieres presionar esto puedes mover el nivel no ahí puedes trabajar de acuerdo a tu necesidad ahora aquí en la parte derecha la parte de casi en la esquina vas a encontrar un porcentaje tú le das clic aquí en ese porcentaje te va a aparecer esto en esa ventana tú puedes cambiar aquí colocando 100% le doy aquí aceptar y ahí está si tú crees que no te parece y quieres más grande le das 200 y le das a aceptar ahora si tú le das clic aquí y esto acá le das por ejemplo al 25% le das a aceptar ahora hasta dónde llega esto tú mueves esto de aquí lo llevas al máximo y el máximo viene a ser ese número que es 400 400 más no va a acceder entonces si yo estoy aquí si yo le pongo 450 o 401 ahí está 450 le doy enter y me sale error ves el rango es de 10 a 400 si ya le pongo acá 401 el tope máximo es 400 ahora si tú no quieres entrar en esta parte dándole clic aquí o volver esto tú tienes la opción de irte aquí arriba aquí arriba en esta ficha llamada vista y le vas a dar clic en zoom el zoom se encuentra en el grupo zoom acá ves tú están los grupos y aquí está el grupo zoom en el grupo zoom hay un comando llamado zoom tú le das clic y ahí está lo mismo que aparece cuando tú le das clic aquí entonces yo le doy clic aquí aceptar y puedo visualizar ok así de sencillo ahora otra manera de presionando el teclado ubica en tu teclado la tecla control vas a encontrarlo como ctrl aquí y vas a mover el scroll el scroll viene hacia la rueda mueves hacia arriba y mueves hacia abajo pero sin soltar el control en este caso voy a presionar así miren voy presionando control subo llega a lo máximo y bajo muy bien ahora vamos a hablar de cómo organizar la ventana de varios libros muchas veces estás trabajando con dos o tres libros de excel a la vez para no estar todo el tiempo cambiando de uno a otro con el mouse y poder ver los datos para poder trabajar rápidamente puedes organizar las ventanas de la siguiente manera a ver lo primero que voy a hacer es abrir 0 1 primeros pasos ok 0 2 entonces vamos a ver que tenemos abierta los tres libros nos ubicamos aquí ahora clic en la pestaña vista y luego nos vamos aquí en el grupo ventana y hay un comando llamado organizar todo tú le das clic en organizar todo y te va a salir este cuadrito entonces dentro de ese cuadro va a haber cuatro opciones bueno hay cinco opciones estos cuatro que están aquí vamos a probar para qué funciona a ver si yo le doy mosaico mira lo que sucede ustedes ven el mosaico lo que hace es que todos aparecen ¿no? repartidas en la pantalla ok si tú tienes cinco los cinco van a salir ahí como sean pero se van a colocar y te va a tener que salir sí o sí y tiene seis, siete igual ahora estoy aquí mismo lo digo acá en organizar y si yo le doy horizontal mira lo que sucede todo queda en línea ok ahí está de derecha a izquierda de derecha a izquierda de derecha a izquierda ok o de izquierda a derecha es lo mismo pero aparecen las líneas ¿no? y tú puedes trabajar ahí de acuerdo como estés ahí tú puedes trabajar así de sencillo ahora ¿qué pasaría si tú presionas la otra opción que es vertical? aceptar y mira como aparece ahora te vas a cada ventana otra vez y le das organizar todo y vamos a seleccionar cascada le das aceptar y mira lo que sucede ok acá lo que tú tienes que darte cuenta es como tú te acomodes con la ventana es lo más fácil que va a hacer para ti ¿no? tú te tienes que acomodar ahora lo que yo voy a hacer es cerrar esto que no me sirve y listo ok ahí está me quedo con esto nada más muy bien ahora vamos a hablar de cómo añadir botones a la barra de herramientas de acceso rápido recordemos que la barra de herramientas de acceso rápido es una barra de herramientas personalizable que contiene un conjunto de comandos independientes de las pestañas que se esté mostrando ok entonces lo que yo voy a hacer aquí es darle click aquí y van a ver ustedes que por defecto aparece check ¿no? en estos comandos ¿no? eso por defecto aparece esto entonces si tú ves estas opciones o estos comandos que se están mostrando es lo que Excel te sugiere que tú puedes marcar lo que tú quieras aquí por ejemplo si quieres imprimir te vas acá vista previa de impresión imprimir y te aparece el comando entonces tú le das click y ya tienes la opción a imprimir en vez de estar dándole estando aquí en archivo imprimir y ahí está ahí lo vas a ver diferente en vez de hacer eso solamente tú le vas a dar en esta opción aquí nada más ahora si tú quieres eliminar o quitar esto todo lo que tú has querido agregar ¿no? le pusiste ortografía le pusiste aquí orden ascendente y cuando tú quieres aquí eliminar lo que vas a hacer solamente es darle click aquí y quitas lo que no te sirve ¿no? en este caso yo solamente voy a quitar ¿no? lo que no debo utilizar lo voy a dejar por defecto nada más así de sencillo ahora vamos a ver cómo mover la barra de herramientas de acceso rápido si nosotros le damos click aquí vemos que en la parte de abajo de todas estas opciones vemos que dice mostrar debajo de la cinta de opciones entonces ¿cuál es la cinta de opciones? la cinta de opciones es todo esto que está aquí ¿ok? ahí todo esto entonces esta barra vamos a colocarlo aquí debajo ¿sí? entonces hacemos click aquí y le damos mostrar debajo de la cinta de opciones y van a ver ustedes que aquí va a aparecer ¿muy bien? así de sencillo hay personas que no les gustan tenerlo aquí entonces les gusta tenerlo en esta parte ¿no? en mi caso en mi forma de trabajar a mí me gusta tenerlo en la parte de arriba entonces yo lo que voy a hacer es dejarlo ahí en la parte de arriba ahora si yo quiero agregar un comando a la barra de herramientas de acceso rápido aquí ¿se acuerdan que hace un momento habíamos hecho aquí haciendo click y agregábamos un comando ¿no? en este caso yo lo que voy a hacer es quitar esto y voy a agregar un comando de todo esto lo que están aquí ya de manera fácil ¿cómo? así miren aquí si yo me voy aquí a fórmulas ok es en fórmulas luego me voy a grupo nombres definidos y luego voy a ver un comando que dice administrador de nombres ok entonces yo lo que voy a hacer es hacer click derecho y solamente me va a salir tres opciones y voy a seleccionar la primera opción le doy click aquí y va a mostrarse ahí arriba ahora no creas que solamente son con algunos sino todo lo que tú quieras por ejemplo quieres ponerle aquí autosuma o como acceso rápido tú le das click derecho agregar a la barra de herramientas de acceso rápido y ahí está ok igualito ahí le das ¿no? todo lo que tú quieras lo puedes agregar ahí está ahora ¿cómo se elimina esto? se selecciona aquí clic derecho y eliminar de la barra de herramientas de acceso rápido ahí está solamente le das clic derecho nada más ok apuntas ahí clic derecho eliminar ok ahí está apunta nada más y está eliminando ahora para poder agregar más comandos tenemos que irnos aquí nos vamos aquí a más comandos y aparece esta opción ¿no? entonces en esa opción lo que podemos hacer es igual ¿no? hacemos un clic tienes la opción agregar y se agrega ahí clic agregar y le das aceptar y ahí arriba va a aparecer como tú lo ves ¿no? ahora así como tú agregas también puedes darle aquí en más comandos puedes quitar quitar y quitar y ahí está le das aceptar y ya está se quitó otra manera de poder agregar más herramientas o comandos aquí a la barra de acceso rápido es haciendo clic aquí en archivo luego te vas aquí a opciones en la parte de abajo y te va a aparecer opciones de Excel en este en esta ventana opciones de Excel tú lo que vas a hacer es darle clic aquí barra de herramientas de acceso rápido ok igual seleccionas agregas y ahí está agregar le das a aceptar igual se va a agregar ok ahora para eliminar también es igual ¿no? lo mismo que hemos hecho hace un momento le das igual ahí selecciona quitar selecciona quitar y le das a aceptar ahora cabe recalcar que en lo que está aquí todo esto que está aquí todo lo que te muestra esto se llama fichas luego todo lo que te muestra aquí esto es un grupo y cada uno de estos es un comando ahora si ustedes se dan cuenta en algunos grupos van a tener un indicador de cuadro de diario ok miren aquí aquí hay un indicador de cuadro de diario ok ahí está algunos pueden tener voy a hacer clic aquí diseño de página y configurar página en este grupo van a encontrar ustedes el cuadro de diálogo el cual voy a hacer clic sobre él y se mostrará un cuadro de diálogo con más comandos relacionados con dicho grupo el cual voy a poder cambiar la página la orientación ajustar el tamaño tipo de tamaño tipo de tamaño los márgenes el encabezado y pie de página y la hoja entonces cierro esto ahora vamos a hablar de las pestañas contextuales las siete pestañas mencionadas previamente no son las únicas que se muestran en la cinta de opciones también existen otro tipo de pestañas conocidas como pestañas contextuales y que se muestra solamente cuando estamos trabajando con algún objeto en particular por ejemplo cuando insertamos un nuevo gráfico en una hoja Excel te va a mostrar las pestañas diseño y formato y las cuales tienen comandos especiales para trabajar con el gráfico en este caso voy a cerrar esto ok y voy a abrir el otro archivo este archivo ahí está ahora vemos nosotros aquí las siete fichas si nosotros marcamos esto que está aquí miren yo me voy acá a insertar y voy a seleccionar en el grupo gráfico un comando que me guste le doy clic aquí columnas en 3D le doy clic y van a ver ustedes que aparece aquí ¿no? dos pestañas contextuales ok en estas dos pestañas contextuales que aparece nosotros podemos aquí ver algunos comandos especiales solamente para poder trabajar con este gráfico ok ahí está esos son los comandos especiales lentamente para poder trabajar con el gráfico ahí está el diseño y tenemos aquí el formato ¿no? especialmente para utilizar con la imagen para ocultar la cinta de opciones el cual te mencioné hace un momento que la cinta que la cinta de opciones es todo esto que está aquí nosotros tenemos la posibilidad de poder ocultar esto ya que de repente el documento es muy grande y queremos visualizar todo por completo entonces yo me voy acá arriba le doy click y van a ver ustedes que dice aquí ocultar automáticamente la cinta de opciones eso es lo que hace es ocultar todas las cintas de opciones solamente te aparecen ahí la barra de fórmula el nombre ¿no? y las columnas y la fila pero de repente tú no te acostumbras a eso tú puedes dejarlo aquí solamente mostrar pestañas y ahí está solamente se va a mostrar las pestañas ahora tú quieres que se muestre todo tú le das aquí y le das mostrar pestañas y comando y ahí está ahora cerramos esto y abrimos una hoja nueva ahí listo abrimos ahí un libre en blanco ahí está una hoja nueva ahí ahora lo que vamos a hacer es vamos a personalizar nuestra cinta de opciones vamos a agregar una nueva pestaña aquí con nuestro nombre ¿no? entonces lo vamos acá archivo opciones también puedes entrar en más comandos en la barra de accesor rápido le das aquí cinta de opciones ok muy bien lo primero que tenemos que hacer es ubicar los comandos si los comandos tenemos que ubicarlos lo que queremos hacer ¿no? si queremos podemos mostrar todos los comandos luego tenemos que visualizar todos los comandos que queremos personalizar vamos a crear nuestra propia pestaña ok y luego tenemos que saber esta opción ¿no? para qué sirve estas opciones que están aquí si te das cuenta aquí arriba dice pestañas principales y luego acá tienes nueva pestaña la pestaña que vamos a crear no se ve esta parte ahora sí luego tenemos aquí el grupo para crear nuestro propio grupo y para cambiar el mundo ok y este es para restablecer todo por determinado por decirlo así pero de acuerdo a lo que tú ya has tenido ¿no? si es que ya habías configurado y de repente tenías una carpeta o una una ficha ya o un menú ya creado ¿no? entonces si tú le das restablecer va a volver a su sitio como estaba como cuando abriste esto ¿no? muy bien a ver ¿cómo se hace esto? así voy a agregar o voy a crear una pestañita entonces voy a agregar aquí sumo ¿ok? muy bien entonces yo tengo que asegurarme que tiene que estar activado esto y debo estar aquí puesto en pestañas principales ¿ok? listo ahora sí yo lo primero que tengo que hacer es crear una pestaña ¿ok? en esta pestaña que se ha creado yo le voy a poner un nombre acá le voy a colocar el nombre Hugo le doy a aceptar y este es mi pestaña U ok luego tengo que agregar un grupo ahí está ese es el grupo ¿ok? ahora acá hay dos por defecto se ha creado un grupo ya entonces si yo quiero eliminarlo solamente selecciono y le doy a quitar no es que se haya venido acá que no se elimine ahora estando aquí le doy a cambiar de nombre y voy a poner un nombre ok a suma voy a colocar este símbolo y acá voy a colocar mi acá mi apellido ok ahí está y le doy a aceptar ahí está ok ahí sí ahora estando ahí lo que voy a hacer es agregar esto selecciono selecciono aquí y le doy a agregar y ahí ven ustedes que está agregando le doy acá en super índice estoy agregando subir estoy agregando ¿no? tú puedes buscar todo lo que tú quieras lo puedes poner ahí y agregar ok una vez que termines esto le das aceptar y van a ver ustedes que aquí aparece es ahí que ya se agregó le das click en esta ficha y vas a encontrar lo que yo he agregado ¿no? ahora si tú encuentras esto está aquí en este lado tú entras acá en más comandos personalizar las cintas de opciones y abres un poco ¿no? si tú quieres subir o bajar seleccionas esto y vas a bajar ¿ok? ahí está yo lo voy a quedar lo voy a dejar casi último ahí ¿ok? después de vista le doy a aceptar y ahí lo van a ver ¿no? muy sencillo y muy fácil ¿ok? si este video te sirvió comparte y dale me gusta eso me ayudará a seguir creando videos de este tipo así mismo no olvides suscribirte y si tienes alguna pregunta déjala en los comentarios que con gusto te ayudaré recuerda que el conocimiento se comparte quien te habla es el profesor Hugo y nos vemos hasta el próximo video tutorial ¡Gracias!